Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa Amor del pasado Ven, 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 ven. Pamboleo, pamboleya, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Pamboleo, pamboleya, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Cantaré De blue, dipinto de blue Felice, listaré la sun Y volando, volando feliz No me encuentro más alto, más alto que el sol En España en el mundo, está lejos de paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volare Cantaré En el blue, dipinto de blue Felice, listaré la sun Ven, 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 María te quiero Ven, ven, ven Ven, 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 María te adoro Ven, ven, ven Ven, 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 María te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, María te quiero Ven, 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 ven Porque mi vida yo Porque mi vida yo la fe quiero vivir así Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Gracias.